Ya dormía con ti, lo siento Me voy a parar para iluminar lo único Me hago lo que es la que es, y sigue siendo Soy lo que, soy lo que tengo que ser Voy a donde voy, sin tener que perder Soy lo que, soy lo que tengo que ser Voy a donde voy, sin tener que perder Desde ese momento, desde ese sentimiento Estoy caminando con ciencia y libertad A mi no la pierdo, a mi no la pierdo Me voy a dejar conmigo en más Muy lejos Mirando para el agua en la cabeza Por miedo ¿Qué ha pasado con ti? Uno, uno, uno Algo está conmigo en mi Algo, uno y y por caminar con la ciencia de libertad camino abierto, camino abierto y sin tener que perder soy lo que soy, lo que tengo que ser voy a donde voy sin tener que perder soy la fe voy a donde voy soy la fe voy a donde voy voy a donde voy y por милли y por qué hay que pasar desde el sentimiento desde el sentimiento y por caminando desde la libertad camino abierto camino abierto camino abierto ¡Vamos! Gracias por ver el video.